Calma, calma, que no panda el cúnico Voy pa' tu casa, te paso a buscar Porque esta noche contigo quiero matar Y a mí me dio la nota Pase pila de frecura A mí me dio la nota Pase pila de travesura Y a mí me dio la nota Y a mí me dio la nota Me dio la nota, mami, porque tú estás buena Me gusta cómo te mueves y cómo tienes esa vaina Me gusta, mami, cómo tú te me meneas Y cómo encima de ti mi vaina se despega Y dale que la nota a mí me dio, me dio Desde que yo me di un trago de chiva Tú sabes que tú eres piel de peluche La que me pone rápido y la que me fascina Y dale que la nota a mí me dio, me dio A mí me dio la nota A mí me dio la nota A mí me dio la nota Pase pila de frecura A mí me dio la nota Ase pila de travesura Hoy pa' tu casa, te paso a buscar Porque esta noche contigo quiero matar Y a mí me dio la nota, pase pila de frescura Y a mí me dio la nota, pase pila de travesura Y a mí me dio la nota, 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 nota Y a mí me dio la nota, nota, nota Leo, méteme la chica de melodía Leo RD produciendo, Gato Royal El tiempo de Dios es perfecto DJ Comando, Triple R promoción Edwin Design, no bulto ni paquete Matadora Gucci, DJ Anthony 3030 Mi mamota, la patrona La Chabel, el Jeffrey de los Bloggia Grimoreta, la prototipo No bulto mani Beri, yeah, corona Nos fuimos por encima Toma mami